¿Cómo? ¿Que corrieron a otro conductor de hoy o él se va? Hmm, sospechoso. Iniciamos. ¡Hola, faraduleros y faraduleras! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo te va amaneciendo? ¿Estás crudo? ¿Estás despeinado? ¿Estás con el rimel corrido? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió anoche? ¿Te portaste bien? ¿Te portaste mal? ¡Híjole, yo sé! Son muchas preguntas. Pero mira, yo regresando de este viaje, inmediatamente lo que quiero es ponerme en contacto contigo, poder platicarte de los chismes más recientes del espectáculo. Así que bueno, mira, estoy grabando para estar a primera hora contigo este domingo. Espero que tú no me vayas a fallar. Bueno, te cuento. Resulta que el viernes pasado se dio a conocer y se confirmó que Mauricio Mancera, conductor de El Programa Hoy, ¿qué creen? Pues miren, vela gallo. O sea, se va. Se va, se fue, ya pasó su tiempo. Adiós. Resulta que Mauricio, pues está vuelto en una polémica. Porque primero, hagan de cuenta que primero, se subió un detrás de cámaras de hoy. No sé si ustedes han visto esa sección. Está muy divertida, por cierto. Es de lo mejor que tiene el programa hoy. Y en esa sección los vemos como mucho más relajados. Y menos pozones. Porque luego en el programa hoy, a mí me parece que muchos de sus conductores están muy pozones. Y se olvidan de que finalmente, pues hay que relajarse, ¿no? Pues bueno, digo yo. Totalmente que entonces, en ese detrás de cámaras, está Andrea Legarreta platicando con Mauricio Mancera, junto con Marta Figueroa. Ya ven que son íntimos. Uña y mugre. Una papa con cápsula. O sea, juntos. Y entonces, en ese, en ese, en esa dinámica, que por cierto, yo no sé si ustedes sabían, pero hay un comedor, según dicen, un comedor privado donde solo come Galilea y Andrea. Y los que ellos, y los que ellas quieren. Y entonces en ese grupo selecto, entró Mauricio Mancera y entró Martita Figueroa. Bueno, total de que entonces, estaban ellas, ellos platicando, y dice Andrea, que cuando salga este señor, porque estaban bromeando, entonces Mauricio es muy pesado, y Mauricio se estaba burlando de la estatura de Andrea. Y entonces Andrea dice, cuando salga este señor, pues no me van a echar la culpa a mí. Porque ya ven, que pues sí, dicen que carga con varios muertitos de los que han salido de hoy. Eso dicen. Y eso a mí me contaron. Total de que entonces, ese video, pues causa mucha polémica. Y entonces en algunos medios de comunicación empiezan a retomar la información, y a decir que Mauricio Mancera saldría de hoy por culpa de Legarreta. Y Mauricio Mancera, ¿qué creen? Que en su Twitter escribe este mensaje que estamos viendo, donde dice textualmente que va a salir del programa hoy, pero que no es por culpa de Andrea, sino es por cuestiones profesionales. Ahora, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Resulta que en el mes de diciembre, la producción cambia. O sea, Magda Rodríguez, pelagallo también, se va pa' su casa. Bueno, no se va pa' su casa. Se va para su casa enamorándonos, porque se va a producir enamorándonos, y llegará otro productor. ¿Y qué sucede? Como hagan de cuenta, como cuando los corren a todos del gobierno, que cambian de gobierno, y entonces todos los que ya estaban, pues ya no sirven para los nuevos, porque de alguna manera sienten que son la gente de confianza, que es la gente que trajo el gobierno pasado. Así tal cual pasa también con el programa hoy. Cada que cambian de producción, pues se van los que trajeron los nuevos. Obviamente las intocables son Gali, son Andrea, y por supuesto también el negrito Araiza. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que Mauricio es muy amigo de Andrea Escalona, conoce muy bien a Magda Rodríguez, Magda lo llama, y entonces Mauricio es de la gente que llevó Magda. Por lo tanto, es obvio que Mauricio es de los que va a salir. Supongo que ahora que Magda les ha de haber dicho, pues que creen que yo ya me les voy. Pues seguramente Mauricio dijo, pues yo también ya me tengo que andar buscando chamba, ¿no? Lo cual, Moni Vidente lo confirmó. ¿Se acuerdan que Moni dijo que a Magda le quedaba muy poco tiempo de producción, y que su contrato terminaba en diciembre, pero luego Magda la corrió por lo de Edith González? Eso lo platicamos la semana pasada. Bueno, total de que entonces se armó un desbarajuste a través de las redes sociales, porque Mauricio confirma su salida, y todos nos preguntamos, ¿y a dónde va? ¿y a dónde irá? Ya estuvo en TV Azteca, ya estuvo en Telemundo, ¿qué va a hacer Mauricio? Yo creo que Mauricio es un tipo talentoso, pero sí creo que a veces en la televisión me parece muy acartonado. Creo que lo prefiero en su canal de YouTube, lo prefiero con mucho su sentido del humor, que es como muy pesado, pero es él. ¿Sí me entienden? Creo que a veces a la gente en la televisión se les olvida ser ellos, y como que pierden su estilo, y pierden su brújula, y se convierten en personajes muy diferentes. Entonces, creo que va a ser interesante el ver a Mauricio en otro proyecto, que no sea matutino, porque lo ha hecho muy bien en Miembros al Aire, está en lo de la comedia esta, donde está también Paul Stanley, creo que es interesante, y me parece que Mauricio tiene todavía mucho que aportar a Televisa, desde mi punto de vista. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, me dejan su comentario, se suscriben a este canal, y nos vemos mañana, ¿vale? Gracias, gracias, pasa bonito domingo, te mando un abrazo, disfruta tu familia, disfruta tus seres queridos, disfrútate tú, porque a veces no nos disfrutamos lo que merecemos. Besos y abrazos. Gracias. Gracias. Gracias.